...y sentido pésame a los familiares, que son personajes públicos que se pudieron involucrar, nosotros lo lamento mucho, ahora hay que mirar para adelante y ya el Congreso local de Puebla tendrá que pronto elegir a un gobernador interino y este tendrá que convocar a elecciones y la cuarta transformación pues tiene que llegar a Puebla. ¿Sería bueno una investigación que prosiga por las causas legales? Se están haciendo desde las primeras instancias, todos conocimos de este hecho por un tuit del presidente López Obrador que no ha dado instrucciones, inclusive de involucrar instancias internacionales que permitan darle la certeza a todos de que se están investigando las causas de este lamentable accidente. Benjamín, desde el Senado de la República, ¿cuál es la mirada que se tiene sobre Oaxaca? Hoy que está tan en boga porque el presidente de la República tiene los ojos puestos aquí. Bueno, la verdad es que cuando eran 23 días de su presión como presidente y había ya estado aquí tres días enteros y si sumas tú las horas que estuvo en seis años, Peña Nieto, dices, no, pues ahora sí va a haber apoyo para Oaxaca. Lo notamos ahora en el presupuesto que se aprobó. Se va a modernizar la refinería de Salina Cruz. Económicamente esto va a ser impactante. El corredor transísmico, la vía ferre en un principio, la pavimentación de muchas cabeceras municipales genera una economía para esos municipios, se contratan manos de obra, se utilizan materiales de la región. Bueno, súmale a eso los apoyos para la gente que más lo necesita. Bueno, pues a Oaxaca le va a ir muy bien en el 2019. Todo apunta así con lo que se viene haciendo hasta ahora, las tareas del presidente de la República y lo que hemos venido haciendo los diputados para poder respaldar la que la Cuarta Transformación se sienta rápidamente aquí en Oaxaca. ¿La gente debe confiar que realmente va a existir esta Cuarta Transformación? Ya está la Cuarta Transformación, mis amigas y mis amigos. Ya aumentó el salario mínimo, como no había sucedido en no sé en cuántos años. Yo en el Senado di una lucha durante los seis años que estuve ahí para que se aumentara el salario mínimo. Ya se aumentó, pero hace el compromiso de que cada año va a crecer más el salario mínimo que la infracción. Eso es muy importante. Ya ha habido propuestas para bajar los sueldos, algunos ya no los bajamos, aunque el PAN, el PRD, el PRI, el Movimiento Ciudadano están haciendo impugnaciones porque juegan con un doble lenguaje. Por primera vez podemos decir que la población en general está ya bien representada en la Cámara de Diputados y en el Senado y seguiremos haciendo las transformaciones que requiere este país. La Cuarta Transformación ya está en marcha. Los presupuestos que se han asignado ahora para Oaxaca son muy importantes, pero ¿cómo vigilar que sean destinados realmente a lo que se necesita? Que no vuelva a haber intermediarios, como lo dijo el presidente, eliminar esos intermediarios porque a final de cuentas las personas más necesitadas no les llega el recurso. Sí, bueno, estamos en este ejercicio. En la Cámara de Diputados acabamos con los moches. Nosotros vamos a estar evaluando cada tres meses el ejercicio del gasto público, pero vamos a buscar que las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado hagan la chamba que les toca. Son los órganos de fiscalización. Cada quien tiene una chamba que hacer. Sí podemos ser vigilantes, pero hay instancias que deben cumplir también con su responsabilidad. Benjamín, Oaxaca ya está creciendo demasiado para las vialidades, las calles, todo lo que se tiene. Ya necesita a lo mejor hasta unos segundos pisos, como se ha hecho en otros lados del país, distribuidores viales que realmente sean funcionales, no como el puente de desnivel que hicieron y que cobraron tan carísimo. ¿Cómo poder traer la modernidad a Oaxaca? Bueno, habrá que sumar esfuerzos. Existe una gran coordinación entre la Federación, el Estado, el municipio de Oaxaca, a los municipios de la zona columbada, de la zona metropolitana, que deben también sumar esfuerzos en muchos proyectos. Y estamos dando los primeros pasos. Ha transcurrido un mes apenas el gobierno del presidente López Obrador y ya se siente. Entonces, lo vamos a estar sintiendo todos los meses del 2019. Benjamín, hoy, por último, hoy la mayoría de presidentes municipales que toman protesta este día, pues son de Morena. Te hemos visto, por ejemplo, en el municipio de Oaxaca, Juárez, con Osvaldo. ¿Tienes algunos otros eventos programados? No, ya no, ya no, porque casi todos fueron a las 10 de la mañana. Entonces, solo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Nosotros asistimos al de Oaxaca, porque es el de la capital, donde yo soy diputado federal. Vine a este, porque también soy diputado por este distrito. No pude ir al de San Jacinto a mil, pero envía un representante. Así es que vamos a mantenernos trabajando en ese ritmo. Ya no podemos ir a más, porque ya prácticamente todas estas horas ya se instalaron. Pero vamos a estar pendientes. Y les mando un saludo y los felicito a todos. Las autoridades municipales, las presidentas, los presidentes, los regidores, los síndicos. La Cuarta Transformación también es nuestra responsabilidad. Juntos hagamos lo que tengamos que hacer para que Oaxaca acabe. Muchas gracias, Benjamín. Hacenme una foto, por favor.